Para mí siempre es muy reconfortante que me inviten a poner voces en el cortometraje o cortometraje de animación. Entre otras cosas me saca de mi zona de confort, de mi rutina, y es un reto. Un reto que agradezco porque ayuda también a mi variabilidad a la hora de expresarme en la actuación. Y creo que también muchos de los actores en algún momento de su carrera sueñan con poner voces en animado. Creo que por dos cosas. Una, porque muchos volvemos a nuestra infancia. Y segundo, porque es un tipo de audiovisual que es bien agradecido por el público que lo recibe. El personaje que me tocó poner de voz es el que literalmente se conoce como el malo de la película. No sé si Piña me escogió porque vive en Mantilla o por la voz. Lo cierto es que este personaje machista en extremo, con una pérdida de valores total, que se cree dueño de diseño de todo lo que está a su alcance. Y aunque está muy lejos de Omar Franco como tal, espero que voz e intención hagan juego con ese personaje más vado que diseñó Ernesto y Piña. Bueno, satisfecho, satisfecho, bien difícil. Primero porque en los personajes soy muy insatisfecho con mis trabajos. O tengo una dosis de insatisfacción normalmente con mis trabajos. Y en este tipo de trabajo de animación sucede algo. No es un personaje que tú domines. Hicimos un trabajo de mesa y se diseñó un personaje de presupuesto. Llega a ponerle voz, tal vez con un gran porciento de saber qué tipo de personaje es. Pero a veces también, como no tienes actores con los que están intercambiando las escenas, sales con cierta incertidumbre, lo que también te da cierta insatisfacción. Así que hasta que no vea el producto final, no sabré qué nivel de satisfacción le doy a este trabajo que hice. Pero creo que de manera general, por el espíritu, la vibra tan buena que había allí, el equipo completo va a estar satisfecho, o al menos bastante satisfecho con el trabajo que hice. Anécdota, anécdota. Así que recuerde, porque además mis grabaciones casi siempre fueron contra el tiempo. Esto que voy a decir, que no es una anécdota como tal, sí puedo decir que en lo que grabamos, que Piña venía a rectificar alguna intención o a modificar algún texto, siempre había un chiste, una forma alegre de ver aquel trabajo, punto que a veces no sabía si era trabajo o diversión, aunque sí. Yo creo que trabajamos divirtiéndonos y creo que al final el público también lo va a agradecer. Así que una vez más, gracias a Anécdota Piña y a su equipo por la invitación a poner voces a este largometraje. Y esperemos al final estar satisfechos y alegres. Muchas gracias.